El monitoreo de vibraciones en la construcción es esencial debido al uso de maquinaria pesada en actividades como encado de pilotes, construcción de túneles, excavación y perforación, que generan niveles significativos de vibraciones de baja frecuencia. El monitoreo es crucial para prevenir daños potenciales a las estructuras e infraestructuras cercanas, garantizando que los proyectos de construcción se desarrollen de manera segura y sin causar daños al medio ambiente circundante. Un monitor de vibraciones es un instrumento de medición especializado diseñado para cumplir con los estándares relevantes para evaluar, diagnosticar y monitorear vibraciones. Consta de tres componentes principales. Un sensor de vibración o transductor. Equipos de acondicionamiento de señales. Y un sistema de registro de datos. Un sistema de monitoreo de vibraciones integra monitores de vibraciones con un software de recopilación de datos, generalmente alojado en un servidor remoto en línea. Esta configuración permite conectar varios monitores de forma remota a un servidor que recopila datos del historial temporal, realiza análisis y genera informes. Una característica esencial de dicho sistema es su función de alarma, diseñada para alertar a los usuarios sobre posibles problemas en tiempo real. El monitoreo de las vibraciones en la construcción es un aspecto crítico para garantizar la seguridad estructural y el cumplimiento de los estándares locales e internacionales, incluidos el DIN de Alemania, el BNC del Reino Unido, las curvas UVC de los Estados Unidos y la ISO a nivel internacional. El monitoreo eficaz de las vibraciones en la construcción requiere el cumplimiento de un método estándar elegido, que dicta los procedimientos específicos a seguir. Sin embargo, los pasos fundamentales implican seleccionar el equipo adecuado. Montar estratégicamente este equipo en alineación con la ruta de propagación de la vibración. Garantizar un acoplamiento seguro de los sensores a la superficie para capturar con precisión los datos vibratorios. Además de las vibraciones, las actividades de construcción suelen generar niveles importantes de ruido y polvo, que pueden tener efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana. En consecuencia, los programas de monitoreo de vibraciones que emplean estos elementos son una parte integral de la gestión general de las obras de construcción, asegurando que las emisiones nocivas se mantengan dentro de los límites establecidos por las regulaciones locales.